Con media libra de marihuana y dinero en efectivo fue detenido Manuel Ernesto Cruz Morales. Este, según detalló la Policía Nacional, circulaba en una mototaxi al momento de su captura, donde presuntamente entregaba y movilizaba la hierba prohibida. Los delincuentes presos por delitos de abastecedores de droga en el municipio de Nindirí, Manuel Ernesto Cruz Morales, a este se le ocupó media libra de marihuana y una mototaxi. El delincuente preso por el delito de hurto en el municipio de Masaya, Elian Yemayel Hernández López. En total, 10 personas están detenidas, señaladas de cometer graves delitos, en los que figuran tentativa de homicidio y delitos que atentan contra la vida y dignidad de la mujer. Dos delincuentes presos por delitos de tentativa de homicidio, en Masatepe, José Gabriel Velázquez Martínez, y en Masaya, Heiner Mesa Montenegro. Asimismo, cuatro delincuentes presos por delitos que atentan contra la vida y la dignidad de la mujer. En Masaya, Wilber Leonel Sánchez Pérez, Milton José Gaitán, estos dos por el delito de abuso sexual. Tanto los sujetos detenidos como las evidencias en los casos ya fueron remitidos a las autoridades competentes. La Policía Nacional continúa garantizando la protección de las familias y las comunidades a través de sus planes de vigilancia y patrullaje en los barrios, en los mercados, en las paradas. En Crónica TN8, Telma Benavides.